Comprá tus packs con sobres de jugadores IF, TOTIS y demás cartas especiales garantizadas en FIFA Jackpot Toda la información en la descripción del video Si, 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 si En la última ruleta rusa pedí 4.000 likes Ya va más de 5.000 Por lo cual tengo que cumplir y tengo que salir a cancha Y enfrentarme contra una nueva ruleta rusa En la última ruleta rusa descarté 5 sobres Creo que de 55.000 si mal no recuerdo, si Y mirá por lo que voy hoy 10 sobres de 50.000 Y hay de todo, equipo de la semana, cartas especiales Y estoy recontra, recagado porque me llega a tocar una bomba Y lo voy a tener que descartar Los sobres que voy a eliminar van a ser los sobres pares Por lo cual los impares me van a pertenecer a mí Y eso van a ser los sobres que me voy a poder quedar Los demás se descartan absolutamente todo Jugadores, consumibles, TOTI, manos de match If, 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 fufa Todos A ver, si los que tengo que eliminar son los pares El impar, este primero Me pertenece Por lo cual esta gadorcha me la voy a tener que quedar Sobre número 2 Este se descarta A ver qué onda Te lo pido por favor Ojo hermano Me dio la sensación de que tardó Te juro que me dio la sensación Lo voy a tener que boletear Hasta ahora te digo que el mejor sobre fue este Así como esta te lo descarto Relajado Relajado Que las manos Mati Necesito una bomba hermano Necesito una bomba Te lo pido por favor Esto no es No, no, no Muy lejos Muy lejos Muy lejos de lo que quiero Se pone difícil Porque es el segundo sobre Que tengo que eliminar Me toque nada malo Por favor Bien Bien Julio Cesar Se descarta sin ningún tipo de problema No creo que venga nada más por acá Así que Bueno 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 No me hace tanta gracia Descartar un Renato Pero así como esta Te lo voy a hacer El que viene me pertenece Infla el pecho Porque Mira te logro rápido Te logro rápido porque se viene algo acá De verdad te lo digo Lo sentí Quedan 5 sobres Este vendría a ser el sobre número 6 Porque quedan 5 Pero en realidad No se Vos Vos me vas entendiendo Este Se descarta Esport Esport Te lo pido Por favor Está tardando Está tardando Este duele Este duele Doble MCO Del Manche De Del PSG Tuve que descartar Draxler Y ahora Benafar Y otra vez Draxler Mientras que no me toque descartar algo más picante Venimos bien Pero me la banco Me la banco Me la banco Me la banco Me ha tocado de nuevo Draxler Me ha tocado Benafar Dos jugadores que de verdad Valen una linda pastita Pero así como está Te lo limpio Bien Quedan 4 sobres De los cuales 2 Tengo que fletar Y 2 Son míos Este que viene ahora Es mío Por lo cual Esport O en este O después no O en el otro Necesito que me mandes Lo que tenías pensado Si es que tenías pensado Mandarme algo Porque generalmente Cada vez que me mandas algo Son en los sobres de descarte De los 3 sobres que quedan Tengo que fletear 2 Y este es 1 Pero el ejercito de la mano Está jodiendo Todo se me llevó Ahora a Godzi Puede ser peor Pero todavía no hemos terminado Puede ser peor Así como está Te lo descarto 7000 monedas para mi casa Este que viene es mío Último sobre Que me pertenece Después se vienen las bombas Amigos No olviden Que el objetivo de este video Son 5000 likes Recuerden que estoy abriendo No 5 no 10 sobres de 50.000 Este es mío Acá se viene la papusa No visita Bien con Rakitic Bien con Rakitic Buen sobre Por fin Uno que me pertenece Por fin Ojo que todavía falta El último no festeje Porque te la clavan En el ángulo Y ahora se viene El último sobre De Descartes Y es por Dejame retirarme Una ruleta rusa Victorioso Un SIF Un Rakitic Mío Que acá no me salga Una goma Y quedamos todos contentos Ahí va Bien 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 Me transpiró el OPI Una gotita Se me deslizó Por el medio del OPI Cuando vi De ese argentino Dije Un Dybala Viste que el Dybala No te hace mucho show De estrella Bueno Así como está Te lo descarto Todo Y hemos terminado Una nueva ruleta rusa Amigos Like Suscribirse Amigos Romper el botón de like Ya no hay más sobres disponibles Recuerden 5.000 likes Es el objetivo de este video Para una nueva ruleta rusa Que tanto les gusta Y que tanto Morbito les da Nos vemos en el próximo video Chau 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 Chau